Derecha 2, 30 Derecha 2, 30 Derecha 3, 30 Suelta por dentro Suelta por dentro Suelta por dentro, suelta por dentro Suelta por dentro, suelta por dentro Suelta por dentro, suelta por dentro Derecha por dentro, suelta por dentro Derecha 2, 20 3 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 4 5 5 5 6 8 9 10 10 11 12 12 12 12 12 13 13 13 14 15 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 16 16 16 16 17 Al fondo, al fondo, derecha 2 al 100, súper rica. Perdida, por derecha, por izquierda 3 al 30. Derecha 2 al 100, al fondo, derecha 2 al 100. Derecha 2 al 100, al fondo, derecha 2 al 100, al fondo, derecha 2 al 100. Derecha 2 al 100, al fondo, derecha 2 al 100.